Tomo un poco de las palabras del Intendente, la gestión, nosotros cuando planteamos las PASO dijimos que teníamos una vara muy alta, no sólo en salud, como reconoce el principal candidato de la oposición, sino en todos, en cada uno de los lugares de intervención de una gestión municipal y que nosotros íbamos a hacer una campaña propositiva, no desde la crítica sino de la propuesta. A mí lo que me parece positivo de todo esto es que luego de pasar la PASO, que lógicamente yo calculo que como competimos, como decía el Intendente, puede haber molestias, puede haber alguna cuestión, pero en lo personal no hay ninguna cuestión y él ha tomado proyectos nuestros, nos ha entrevistado con parte de su equipo y de los nuestros, que ahora son todos uno, estamos trabajando, ayer terminamos nosotros de repartir la boleta del Intendente en las zonas que nos fueron asignadas, así que eso está superado, como te decía y lo dije en la campaña, la vara está alta porque la gestión es buena y si no el CONICET no hubiera dicho que Tandil es una de las ciudades con mejor calidad de vida, eso no es automático. Ahí hay un gran mérito de la población de Tandil, que creo y coincidimos que es lo mejor que tenemos la sociedad tandilense, que además de emprendedora es solidaria, pero hay un gran mérito también de la gestión y del Intendente en particular, no es mágico eso, eso se hace con trabajo, se hace con constancia y en esto me parece que la línea que tiene el Intendente es lo que ha potenciado a nuestra ciudad y le ha dado un plus en el país, por eso se la reconoce como una de las ciudades, está medido con mejor calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que cuidar entre todos y por lo cual me parece que hay que votar a Lungui el domingo 27 de octubre. ¿Cómo llegan al domingo? ¿Con qué expectativas? Nosotros llegamos con la mejor expectativa, hemos repartido boleta en varios barrios de la ciudad donde nos han asignado las zonas y la devolución de la gente es buena, como decía Lungui recién, en muchos barrios hay cuadras de asfalto nuevas, en otros hay repavimentación, hay iluminación nueva, la infraestructura en Tandil en estos últimos años ha avanzado mucho, la infraestructura y también a eso se le suma en la zona central muchas cuestiones que avanzan y hacen a la calidad de vida como pueden ser cuestiones culturales, cuestiones educativas donde el municipio está presente. Así que me parece que la expectativa es la mejor y nosotros después de la PASO nos hemos sumado y nos hemos integrado, como decía Lungui, Juan ha participado en muchas de las recorridas, del contacto con el vecino, nosotros en las que hemos podido hemos estado, pero cada uno también tiene un rol y hay que ser respetuoso de ese rol, a nosotros nos asignaron varias zonas que son extensas y hay que recorrerlas casa por casa con la boleta y nos hemos abocado a eso. Así que me parece que la expectativa para el domingo es la mejor, creo que hay que votar a Miguel Lungui que es la mejor opción que tiene hoy Tandil y me parece que también hay futuro, hay mucho futuro para esta ciudad, pero hoy ser una de las ciudades con mejor calidad de vida implica que la gestión, como lo ha dicho el Intendente, tiene que lograr que sea la mejor ciudad intermedia del país y para eso hay que trabajar, hay que tener equipo y hay que tener un pensamiento de cómo es la visión de futuro de esta ciudad, me parece que acá está.